Aquí en tu estación favorita, vine y conté para hacerte comenzar el día en la mejor forma posible, con música. Así que fuera de la cama, es el primer día de clases y hay que comenzar bien el año. Y para comenzar bien el día, una de mis futuras favoritas de siempre. Vaselina. Con John Travolta como Dani. Y Olivia Newton-John como Sandy. Stockard Chani como Rizzo. Y Jeff Conaway como Kenny. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!